¡Ve por él, Saúlito! ¡Ve por él! ¿Papá? ¿A ti también te abandonaron? Sí, creo. Ven, te enseñaré un lugar. Al fin podré ser feliz con Pamela si me su estorbo. Al fin. ¿Dónde está mi nieto? ¿Qué sé yo? Deja de estarme molestando. ¿Cómo que sé yo si estaba contigo? Señora, ya le dije que no estaba conmigo. ¡Deje de estarme molestando! Que me digas dónde dejaste a mi nieto. ¿Qué se me dice que es la mejor a verla del mundo? Usted debería saber dónde está. ¿Sí? Por favor, ya le he dicho. No venga aquí a mi casa. ¿Tu casa? Esta casa es de mi hija. Se la heredó su padre. Señora, no se equivoque. Recuerde que los muertos se van al pozo, los vivos al oso. Así que déjeme disfrutar. Y váyase. Si no, le voy a poner de patitas en la calle. ¿Me escuchó? Que me digas dónde está mi nieto por última vez. Esto sí que molesta, ¿verdad? No sé dónde está su nieto. No sé, ni quiero saberlo. ¡Quítese! ¿Qué te parece si vemos la tele? No te preocupes. Yo voy a cuidar de ti. Extrañé mucho a mi papá. Él no va a volver. ¿Y tus papás? Yo crecí en un orfanato y ahí maltrataban a los niños y también a mí. Y por eso escapé. ¿Y tu mamá? Ella falleció. Lo siento mucho. ¿Qué te parece si vemos dibujos animados? Ya. Ay, Dios mío, que lo encuentre, por favor. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Señorita, señorita. ¿Ha visto a este niño, por favor? Por favor. Por favor, si lo ve, avíseme. Se lo ruego. Tengo que conseguir comida para su abuelito. Hola, hola, niña. ¿Tal vez has visto a este niño por aquí? No, no lo he visto. Por favor, míralo bien. Ayúdame. Te lo ruego, ayúdame. No, no lo he visto, señora. Con permiso. Niña. Saúl, vámonos, vámonos, vámonos. ¿A dónde? No, vámonos, vámonos. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Repito, vámonos. ¿A dónde? Solo vámonos. ¿A dónde, a dónde? Hola, mijito. Abuelita. ¿Estás bien? Sí. Niña, eres una mentirosa. ¿Qué querías hacer con mi niño? Yo, yo, yo solo... Tú nada, yo voy a llamar a las autoridades. No, no, abuelita. Vámonos, vámonos, vámonos en este momento a la casa. Deja eso, eso es basura. Camina, vámonos a la casa. ¡Adri! ¡Apúrate! ¡Adri! Saúl. Saúlito. ¿Te gusta mi casa, mi amor? Sí, está bien. Pues mira, esto es todo lo que te espera. Así te quería encontrar. ¡Vergüenza! Es aquí, mentira. Ya le dije que se largue de mi casa. ¿Tu casa? Muchachita, te presento. Este no tiene ni dónde caerse muerto. Esta casa es de mi hija y de mi nieto. O sea, su hijo. ¿Qué me está diciendo? Mira, espera. A ver, ¿eso es cierto? Sí, es mi hijo, pero mira, yo te voy a explicar. No, 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 yo me largo. Sí, váyase, váyase. ¿Sí ve lo que ocasionó mi hija metida? Hasta que me desgració la vida, ¿verdad? ¿Y qué esperas que no te largas vos atrás de ella? Sí, eso es lo que voy a hacer. Ya, pues te veo. Vamos a ver quién nos mantiene. ¡Largo de aquí! No, papi, no. Déjame, déjame. No, te quiero. Quédate aquí, virtudosa metida de tu abuela. Tranquilo, mi amor. ¿Volvió? ¿Volvió? Te vine a devolver la mitad de la tele para que puedas ver tus dibujos como los viéndonos antes. O sea, ¿esta niña no te hizo daño? No, ella me cuidó mientras mi papá me abandonaba. Bueno, yo ya me voy. No, 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 niña. Ven, ven. Ven. ¿A dónde te vas? A mi casa. Esa no es una casa. Ajá. Es mi hogar. ¿Te gustaría quedarte a vivir con nosotros? Sí. Sí. Entonces, bienvenida. Ajá. Ya. Gracias. Gracias por ver el video